Hola y muy buenas a todos, bienvenidos un día más, pero esta vez no al canal de ReviewsSP, sino al canal de Los Hermanos Consola, con su serie Donde vive un gamer, en el cual podemos mostrar nuestro setup, nuestra colección gamer, que tanto nos gusta ver a todos, ¿vale? Y que así podemos darnos también un poquito a conocer, y que el resto de YouTube vea nuestra colección y cómo lo tenemos todo montado, en qué estanterías y demás, ¿vale? Así que nada, paso a presentarme antes de enseñaros mi setup, ¿vale? Formo el canal de ReviewsSP, en el cual subo unboxing, subo compras recientes y algún que otro gameplay, pero es bastante extraño, y siempre que lo subo como fondo, ¿vale? Para comentar un tema que os quería tratar y por no poneros una pantalla en blanco. Pero bueno, como ahora lo que no importa, o lo que menos importa, perdón, es mi canal, si no lo que queréis ver es el setup, ¿vale? Pues nada, os paso a decir que hace poco me mudé con mi novia, ¿vale? A un piso, con lo que antes tenía utilizada toda la casa, parte del salón también, lo que pasa es que por ciertos motivos, pues he tenido que trasladar todo a esta habitación, que es donde dormimos, ¿vale? Y pues tengo aquí todo un poquito amontonado, ¿vale? Pero bueno, en mi canal podéis ver mi antiguo setup en el cual, pues aprovechaba el salón y demás. Así que nada, esta es la habitación que os estoy contando, ¿vale? Aquí lo único que tenemos es un armario con un montón de cajas por ahí arriba, que al igual que los hermanos Consola y muchos otros, me gusta tener las cajas siempre bien guardadas, aunque las veis un poco amontonadas, pero bueno, por ahí también tiene más fondo y veis por las cajas de todo lo que tengo prácticamente, pues las tengo guardadas por aquí y en diferentes armarios de la casa, pero bueno. Y nada, por aquí tenemos un postre, una televisión, una estantería ahí al fondo, allí la mesa con el ordenador y aquí pues ya la cama, ¿vale? Pero vamos a empezar de allí para aquí, ¿vale? Así que nos venimos aquí y bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la estantería o por la mesa y el ordenador? Venga, por la estantería. Empezamos por aquí. Aquí tenemos a una figura de Walking Dead, ¿vale? De la cuarta temporada, en la edición coleccionista. Una figura aquí de un zombie bastante chula que aproveché en el Black Friday de MediaMarkt y me salió a muy buen precio. Después tenemos por aquí al señor Goku, una pedazo de figura de 35 centímetros que acabo de recibir hoy y que no sé si devolver, ya que la calidad del material pues es bastante mala, ¿vale? No sé si os fijáis aquí, pero por ejemplo está ahí medio roto, no sé, no me ha gustado, la verdad, no me ha... no me siento conforme, pero bueno, intentaré devolverla a ver si se puede. Y por aquí pues un DVD suelto de Verónica más de la tercera temporada, que es la serie que estoy viendo ahora y que ya estoy a puntito de acabarla y ya la tengo ahí pues para coger los DVDs y demás. Después, aquí lo que tenemos son dos estanterías, una que va desde el suelo y otra más pequeña. Y pues nada, aquí es donde guardo los juegos, figuras, como veis aquí, figuras del Assassin's Creed Unity y del Black Flag. Aquí un muñeco cabezón de estos de Dragon Ball, ¿vale? Que tanto se está empezando a poner de moda esos muñecos. Después aquí tenemos al señor Pagan Ming, ¿vale? De Far Cry 4, que por cierto, Far Cry 3 es mi juego favorito y el 4 me está encantando, por eso que veréis alguna que otra figura más. Después aquí abajo lo que tenemos es la sección de Blu-rays, ¿vale? Películas. Y que bueno, no os preocupéis porque más adelante os voy a enseñar tanto los juegos por separado como las películas. Así que bueno, fijaos un poco en cómo lo tengo colocado y tal. Y aquí al señor Goku de la figura del último juego de Dragon Ball, que ahora no me acuerdo el nombre, Dragon Ball Z, Battle of Z, es verdad, ¿vale? Y aquí pues tengo lo que es la sección cine, ¿vale? Blu-ray y bueno, los DVDs los tengo en el salón, pero no tengo así muchos que me gusten. Así que por eso no me los traje. Pero bueno, pasando a la siguiente estantería y aquí arriba tenemos a Batman con... perdón, a Batman de la figura del juego de... no sé si era así, Arkham Origins, ¿vale? Que lo pone ahí debajo, no sé si vosotros lo veréis porque me hace sombra el foco, pero vamos, es la figura de Arkham Origins, ¿vale? Que la pillé muy barata en Amazon y está muy chula, ¿vale? Aquí encima de la Xbox One, que por cierto tiene un montón de polvo. Eso que esta consola la he comprado hace un par de días, ¿vale? Ya que de salida pues me compré la PlayStation 4 y no se podía y... la verdad es que estoy muy contento con ella, ¿vale? Y sobre todo con los Forza. Pues nada, aquí tenemos la Xbox One, que bueno, muchos de vosotros la tendréis, otros no, pero ya la habréis visto en mil vídeos. Y después vamos bajando ya por esta estantería y aquí lo que tengo más que nada son juegos actual generación, ¿vale? Como quien dice, nueva generación, pero no me gusta llamarlo así, pues porque ya es actual, que ya de hecho lleva más de un año, ¿vale? Aquí tenemos lo que son juegos de PlayStation 4, Xbox One y PC, que nunca va a pasar de generación, yo creo, por lo menos de momento no. Seguido de la figura de Lara Croft, de Tomb Raider, ¿vale? El casco este de la edición coleccionista de 300 y el amiibo de Donkey Kong, que bueno, pues si os pasáis por mi canal o por mi Twitter, pues ya veréis que me encanta, que de hecho lo tengo de fondo y de foto de perfil. Así que nada, bajamos a la siguiente balda, aquí tenemos a otra figura de Peggy Mimbal, esta se vende por separable, o sea, por separado, perdón, porque la de aquí arriba es la de la edición Kirat Edition, ¿vale? Junto con otros dos amiibo, el de Pikachu y el de Peach. Y por último, pues allí tenemos la figura de Kyogre, si mal no recuerdo que ese es Kyogre, ahora mismo no me acuerdo, pero no sé por qué se me ha ido la olla. Pero bueno, aquí debajo de esta estantería lo que tenemos son juegos de Wii U, PlayStation 2, ahí al fondo, que no sé si lo veréis, la verdad, pero bueno, ahí al fondo, bueno, esta estantería es un poco más profunda, ¿vale? Con la que está repleta de juegos, pero ya os digo que ahora más adelante os los voy a enseñar todos en la cama, así que no os preocupéis, ¿vale? Bueno, PlayStation 1, 3DS, PS Vita, y abajo, pues más de lo mismo, ¿vale? Más juegos, en este caso Xbox GameCube, Play 2 al fondo, que dudo que lo podáis ver, y Wii aquí arriba y por el fondo, ¿vale? Pero bueno, eso no os preocupéis, porque ahora os sacaré todo y lo veréis uno por uno, aunque un poquito rápido, porque si no se nos va a hacer demasiado largo el vídeo. Y bueno, lo que tenemos por aquí es ya pues donde tengo situada la televisión, ¿vale? Una televisión Full HD de 39 pulgadas, ¿vale? Que no es una marca muy conocida, ¿vale? Es Telefunking, que no sé si lo podréis ver ahí, pero la verdad es que me valió bastante barata, Full HD y la verdad es que se ve bastante bien, ¿vale? Para ser 39 pulgadas Full HD me valió 250 euros, ¿vale? Después aquí lo que tengo son otras dos consolas, pues como es la Wii U y la PlayStation 4, está en vertical, porque si no me entra. Aquí tengo la tarrina de juegos, que siempre los juegos que estoy jugando actualmente los meto en la tarrina para no estar sacándolos y metiéndolos en la estantería, que es un coñazo. Y nada, la barra de la Wii U y por último aquí la capturadora, ¿vale? La permedia LGP Lite, que acabo de recibirla ahora mismo, de hecho ni siquiera la he dado tiempo a probar, simplemente he hecho el unboxing y pues ahora la probaré, ¿vale? La tengo ahí para empezar a subir algún gameplaycillo que más y no solo desde el PS4 ser. Y bueno, volviéndonos para atrás, aquí lo que tenemos es una especie de mesilla así, de escritor, con el ordenador, altavoces y demás, ¿vale? En este caso es el ordenador, es una torre, ¿vale? Que la hice por piezas en PC componentes, tiene un procesador AMD FX 8350, 4 GHz, 8 núcleos, también tiene 8 GB de RAM, 2.100 de gráfica, ahora mismo tiene puesta la 660 Ti, ¿vale? GTX, porque me pillé la 780 Ti hace poco, pero la he tenido que devolver ya que no me funcionaba a los 7 días y me han tenido que devolver el dinero también porque no tenían hora para reponer. Pero bueno, aquí tenemos el teclado, que creo que también lo tiene Mike, ¿vale? Que es este teclado de Mass Gaming, que la verdad es que va bastante bien para el precio que tiene. Y por último, pues un monitor de 22 pulgadas BenQ, o como se lea eso, esa marca, pero sí que es conocida y también Full HD, ¿vale? Y por último los altavoces 5.1 de Logitech, ¿vale? Aquí tenemos el subwoofer, dos altavoces, tres y por aquí tenemos detrás de la botella de agua en el monitor, el cuarto y el quinto, ¿vale? Y aquí pues nada, la torre del ordenador que está bastante chula, le puse algunos LEDs y tal, pero ahora está apagada así que no os la puedo enseñar, ¿vale? Y aquí nada, pues una silla y por último pues aquí ya sería la terraza. Y nada, aquí la cama con nuestro querido amigo Sully, ¿vale? Que fue un regalo de mi novia y una de mis últimas adquisiciones, ¿vale? Que la tenemos aquí, que es este MacBook Air de 13 pulgadas, que la verdad es que me ha sorprendido gratamente su rendimiento. Y aquí pues nada, estaba viendo Twitter, que por cierto me acaba de decir hermanos consola que, bueno, ya le pregunté si ya se le podía mandar los vídeos para donde vive un game y dice que sí, que le gustaría verlo y tal. Pues nada, aquí estaba viendo eso y poco más. Lo que me queda por enseñaros es el armario a la derecha, que también tengo juegos, más bien un poco la sección tirando a retro, ¿vale? Tampoco son cosas muy antiguas, pero bueno, es de lo más retro, así que tengo por aquí, ¿vale? Ahí abrimos y bueno, pues aquí vais viendo un poquito. Tengo aquí los cascos de los Beats Studio, ¿vale? Aquí tenemos una PlayStation 1, la gorda, la primera y las limes, aquí es pequeñita, pequeñita y encima una PSP, ¿vale? Aquí una serie de memory cards, una Game Boy Color transparente que me gustó bastante, de hecho la pillé hace poco. Aquí al principio tenemos la Xbox clásica, ¿vale? Esta que pesa 50 toneladas, ¿vale? Y encima pues tengo un poco los libros de arte, porque aún no sé dónde ponerlos, pues del Assassin's Creed Black Flag, del Dragon Ball Z, de... espérate a ver, que se me van a caer. Tenemos aquí también este de Tomb Raider, del Batman, bueno. Un poco de todos los libros de arte, ¿vale? Por cuanto todavía no le he buscado sitio, ya que ya os digo que me tuve que trasladar aquí. Después tenemos aquí la PlayStation 2 gorda, ¿vale? La FAT. Tengo otra Slim, pero está conectada en el salón con una televisión pequeña, porque bueno, de vez en cuando también me he hecho yo alguna partidilla, pero esa zona no os la voy a enseñar, ¿vale? Repito que si queréis ver cómo lo tenía montado antes, mi salón, etcétera, pues os pasáis por mi canal, que lo subí relativamente hace poco, o buscáis setups y ya está, ya os sale. Después aquí tenemos una Game Boy SP, ¿vale? Y una Game & Watch, de estas que venden en game nuevas. Y aquí pues Pokémon Amarillo y el Pokémon Pinball en su caja de completos, que la verdad es que me encantan esos dos juegos. Después, por aquí tenemos una GameCube, un juego de DS por ahí separado, el Expansion Pack de la 64, el Pokémon Stadium con su caja de la 64, los juegos de Nintendo 64 y de Game Boy Advance, que más adelante os los enseñaré, una Wii con dos memorias de la GameCube, una 64, que por cierto la tengo con caja, aunque no sé si la podréis ver aquí. Bueno, ahí veis un poco de la entrada, pero vamos, la tengo completa con su caja. Por último, tenemos aquí la PS Vita y mi 2DS con la funda de Donkey Kong, como no. También tengo la de mi novia ahora mismo, no sé dónde está, la tendrá ella, pero también es otra 2DS con esa funda, ¿vale? Porque esta colección, no sé si lo había dicho, pero es tanto de mi novia como mía, ¿vale? La verdad es que la mayoría de cosas son mías, pero ella sí que también tiene bastante de las cosas que os he enseñado. Así que poco más, espero que os esté gustando, ahora os enseñaré todos los juegos y los pondré aquí en la cama, que probablemente no me entren todos juntos ni de coña, y os los voy enseñando poquito a poco. Bueno, pues tras haberos enseñado cómo tengo todo más o menos colocado, os voy a ir enseñando todos los juegos que tengo, como ya os dije, los tengo aquí en la cama, ¿vale? No me entran todos, o sea que tendré que hacer un corte y enseñaros más, pero ya veis que son bastantes, ¿vale? Así que os voy a ir pasando uno por uno, no sé si los diré o no, porque la verdad es que igual se nos hace algo largo, pero bueno, aquí tenemos lo que vendría siendo Wii U, ¿vale? Voy a bajar un poquito el foco, vale, tenemos Wii U, tengo bastante poco catálogo de Wii U, como veis solo 4 juegos, ya que tuve que vender algunos que tenía antes, pero bueno, eso por diferentes motivos. PlayStation 1, que también tengo muy, muy, pero que muy poco, ¿vale? Y después ya pasamos a PC físico, que pues bueno, tenemos aquí Dead Rising, Far Cry 4, Rise, Titanfall, Gris Autosport, Assassin's Creed 4, perdón, Assassin's Creed Unity, Los Sims 4, Diablo y Alien Sholadeon, ¿vale? Y después pasamos ya a PlayStation 4 con FIFA 14, Sniper Elite, Far Cry 4, MotoGP, Destiny, Metal Gear Solid 5, Sombras de Mordor y El Hobbit, ¿vale? Después Forza 5, tengo por ahí uno descolgado de Xbox One, que solo tengo uno en físico de momento, porque ya os dije que me la Drive Club, NBA 2K14 y 2K15, Call of Duty Ghost, Niferspeed Rivals, Blackflap y el FIFA 15. Después pasamos con 3DS, ya nos los voy a ir diciendo, ¿vale? Ya los vais viendo todos por aquí, 3DS, tampoco tengo demasiado, ya que no es una consola que me llame demasiado la atención, pero bueno, tampoco es que tenga 1 o 2. Después, PS Vita, que también la tengo algo abandonada, ya que el catálogo pues me defrauda un poco y de momento no he encontrado nada que me llame mucho la atención y lo que más hago pues es aprovecharlo con el PlayStation Plus los juegos que van saliendo. Y después la otra plataforma que os tengo por aquí es PlayStation 3, que me faltan más de los que tengo aquí puestos, pero ya luego os hago un corte y os lo enseño, ¿vale? Sin Star, bueno, Ratchet & Clank, Libro Hechizos, una tarjeta de PlayStation Plus, Modern Warfare 2, King & Lance, bueno, ya habéis viendo vosotros porque es que si no ya os digo que se hace muy largo y muy pesado, ¿vale? Por aquí tenemos todos los World of War, aunque el último creo que en esta tandada no lo tengo, ¿vale? Y bueno, pues os enseño así un poco desde arriba y ahora me toca colocar estos y os enseño los que me faltan, que a ver si me entran todos los que me faltan, ¿vale? Así que hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, ya tenemos otra tandada, otra cama llena de juegos y todavía no me llega para enseñaroslos todos, ¿vale? Voy a tener que hacer otra tercera tandada, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir enseñando, ¿no? Acabamos ya aquí con PlayStation 3, ¿vale? Con los juegos que estáis viendo por aquí, ¿vale? Todo hasta allí y aquí volvemos otra vez y por aquí pues ya termina PlayStation 3, que si mal no sé, creo que es la consola de la que más juegos tengo, ¿vale? Aunque ande ahí con la PlayStation 2. Por aquí tenemos Xbox clásica, ¿vale? También tenemos bastantes, bastantes juguillos y aquí ya empieza lo que es PlayStation 2, ¿vale? Os voy a ir enseñando, así un poquito rápido porque es que si no ya os digo que se me hace muy largo. Harry Potter, me encantan los juegos de Harry Potter, aunque bueno, más a mi novia, pero ya os digo que nos gustan a los dos, ¿vale? Bueno, todo lo relacionado con Harry Potter en sí. Pero bueno, por aquí siguen los juegos de PlayStation 2. Todo esto. Resident Evil 4, juegazo Crazy Taxi y poco más. Vamos, os hago otra panorámica así grande y espero que los hayáis visto todos y si no, pues bueno, vais parando un poco el vídeo. Es que si no ya os digo que se va a hacer muy, pero que muy largo, ¿vale? Porque aún va a haber una tercera tandada. Así que nada, a por la tercera tandada que vamos. Bueno, y ya por fin, pues ya terminamos con los juegos, ¿vale? Y nada, pues tenemos estos poquitos por aquí. Terminando PlayStation 2 con lo típico. Hay Toy, algún Sin Star, War Rally Car, el Padrino, ¿vale? Y después pues ya comenzamos con Wii, que tengo poco catálogo de esta consola, ¿vale? Mario Kart, Wii Play, Superstars Kart de DreamWorks, Monopoly, Zelda Skyward Sword, Pikmin 2, Zelda Twilight Princess, Mario Party 9 y Super Mario Bros Wii, ¿vale? Y ya por último, pues Gamecube, que tengo muy poco, pero lo que tengo pues son juegazos de esta consola, como es Super Mario Sunshine, Pokémon Colosseum, Resident Evil 0 y Resident Evil el normal, que sería el 1 en remake, y el Mario Kart Double Dash, ¿vale? Así que nada, estos son los juegos que tenía en esa estantería y vamos a proseguir con este setup. Bueno, y ya por último, lo que tenemos aquí pues son películas, la mayoría en Blu-ray, ya que las de DVD las tengo en el salón, quitando algunas que me molan bastante y las veréis ahora. Y bueno, pues aquí los juegos de la 64 y de la Game Boy Advance ya para finalizar este setup, ¿vale? Bueno, pues os voy a enseñar un poquito las películas así por encima, ¿vale? La saga entera de Star Wars, que aproveché el Black Friday, Verónica Mars, la serie completa, os la recomiendo 100%, es mi serie de televisión favorita, ¿vale? Solo tiene 3 temporadas, pero bueno, es de una chica que su padre tiene una agencia de... Bueno, pues es un detective privado y la verdad es que está genial, ya os digo que os la recomiendo 100%. La trilogía de Señor de los Aníbal es el DVD, la primera caja de Dragon Ball de DVD, todas las películas de Alien, y bueno, pues ya vais viendo por aquí un poquito vosotros, porque es que si no ya os digo que se me hace muy largo y es un cuñazo estaros lo diciendo todos, porque tampoco creo que querréis ver todas, 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 y si no se nos va a ir el vídeo a media hora, por lo menos. Como veis también tengo algunas de Disney, REC 1 y 2, que es mi segunda película favorita, REC 2. Por aquí nos lo dije, bueno, las 3 temporadas de Walking Dead más la cuarta, que está en la figura que ya os enseñé, edición coleccionista de 300, las dos primeras del Hobbit, que va a salir a la tercera, pues nada, un poquito así por aquí, y la que estoy intentando buscar es mi película favorita, vale, aquí está. Y aquí la tenéis, Venganza, vale, ya lo subió Hermanos Consolas también en un vídeo, más concreto Pedro, y es que es un peliculón, esta de Venganza es un peliculón, yo ya la había visto antes, gracias a mi novia, que fue ya la que me lo dijo, y es la película favorita de los dos, con su secuela de Venganza con el Señor de Estambul, vale, y de hecho va a salir ahora la tercera, que cerraría ya la trilogía de Venganza, vale. Pues nada, así un poco por encima, ya os he enseñado todos los Blu-rays, vamos a pasar con los juegos de la 64, que tengo poco catálogo, pero de lo mejor, vale. Vamos a tirar un poquito de foco, bien. Por aquí tenemos Kirby 64, Yoshi's Story, Pokémon Stadium, Super Mario 64, Mario Kart 64, Basta Move, Banjo-Kazooie, el Zelda Ocarina of Time y el Zelda Majora's Max, vale. Y por último, pues nada, aquí los juegos de Game Boy Advance, que tengo bastantes pocos, el FIFA, el Madden, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y la Piedra Filosofal, y el Presionado de Azkaban, Pokémon Esmeralda, Tony Hawk's Pro Skater 3, Rocky y Mario Tennis. Y así que nada, con esto ya se quedamos por finalizado el setup, espero que os haya gustado este episodio de donde vive un gamer, muchísimas gracias a los hermanos Consola por darme esta oportunidad y por poder mostraros a todos mi colección, pues que siempre le gusta a uno enseñárosla, y poco más, ya os digo, un placer haberos la enseñado, y poco más. Un saludo a los hermanos Consolas y a todos sus suscriptores. Así que nada, ¡adiós!